¿Qué onda gentecita de YouTube? Bienvenidos a RicardoTV60XP Y el día de hoy nos encontramos con una nueva video reacción para este canal Que se titula Luigi wins by doing absolutely nothing part 2 Que en español es traducido como Luigi gana haciendo absolutamente nada parte 2 Esta video reacción lo tenía planeado después de finalizar la parte 1 de esa misma serie creada por Level Up En el cual primero hemos visto la de Donkey Kong después de Super Mario y finalmente derrotando a Bowser Pero ahora hoy vamos a reaccionar otros 3 videos más que se titula Luigi counts a Pokémon by doing absolutely nothing Que en español significa Luigi captura a un Pokémon sin hacer absolutamente nada Después veremos el del espacio y finalmente veremos escapando de un laberinto Pero bueno, sin más que decir, comencemos la video reacción de Level Up en 3, 2, 1, ya Ok, comenzamos primero con la de Pokémon, ahí está Sondry Vale, Luigi está parado sin hacer nada What will Luigi do? ¿Qué es lo que va a hacer Luigi? Luigi hace absolutamente nada, de eso se trata Inferno 2, ya está Sondry Aquí lista de pesta Nivel 64, no macho Nada Vale, voló la borra 5, nothing Ay, ¿por qué nunca le da pelea? En serio De eso se trata No, no hace nada Se queden confusas El Pokémon está confundido Porque se da cuenta de que no está haciendo nada Ay Dios Winky no hacía nada ¿Te has jugado Pokémon? Dijo en los comentarios Ay wey Un Ultra Ball salió Ay wey salió una Pokébola Saliendo desde su bolsillo Atrapado Ha sido capturado Ay la madre No puede ser lo que había pasado con esto Ay chihuahuas No puede ser ¿Cómo es posible que se te caiga una Pokébola Y encima captures a un Pokémon directamente? O sea eso no tenía nada sentido O sea nada de sentido tiene en este video Pero bueno Ahora vamos con la siguiente video reacción Que se titula Luigi wins by doing absolutely nothing in the space Que en español es traducido como Luigi gana haciendo absolutamente nada en el espacio Ojo Este es el segundo video que veremos a continuación Sin más que decir Les vamos a dar inicio En 3 2 1 Ya Luigi star Wow Se va volando el bloque No manches Ok Hasta las gumbas vuelan en el espacio Ay la madre Eso es de gravedad 0 No manches Ya me imagino Que se va a ir para nadie De la casa Híjole No sé si por la música épica Me van a Me van a poner reclamo De copyright Después de esto Ándale Hasta los tubos Salen volando Ay no Los pinchos O sea Dios Está muy chida la música Está Mario aquí Ay pobre Mario Ay nadie quiere a Mario Pobre Ah ok Híjole Ahora pasan las bolas de fuego Estas No me acuerdo Como se llama Ándale Dios Yo no he hecho eso Hasta la lava Hasta la lava Está flotando En el espacio En serio Cómo es posible Que Level Up Vaya hecho eso O sea Convirtió el castillo De Bowser Y en algunas partes Ah mira Ya está Bowser Tú vas a ir abajo Mario Verde Espere Que lo que No te voy a traducir Ahora está lanzando Martillos Niños Niños Atacos Ay los niños Ay no Yo no Vale al parecer Bowser está cabrón No porque no pueden matar Al Le tiró una pinche meteorito No manches Ay mira Hasta el castillo volador Ay no puede ser Lo que había sucedido O sea Ay no puede ser Hijo de su madre Creo que acaban de No entiendo Por qué Luigi Fue enviado Directo al espacio Para No entiendo Como chingados Lo hizo Level Up Pero bueno La única parte Que me dio risa Fue cuando Aventaron al puto Bowser Con un pinche meteorito Y después Este Pero si me sorprendió Bastante Si me sorprendió Como el usuario Hizo esto O sea Sacó varios mundos De Mario Y los puso En el espacio Para que vuele Pero lo bueno Es que Si no tienes Esta Esa esfera Que te protege la cara Se te puede explotar La cabeza O sea Joder Pero bueno Ahora vamos directo Con la última video de reacción Creado por este usuario En 3 2 1 Ya Luigi Start Ok Ese es una especie De laberinto Creo Ándale Se chupó la estrella Ya vieron Ay wey Se mete en el tubo ¿Y qué pasa? O sea Es una Estatua Completamente Pero O sea Va solito O sea Ay no Se atrove la nube La nube estornuda Ay Eso no pasa Eso no pasa Que una puta nube estornude O sea Eso es imposible En el juego real En serio Pero es una animación No pasa nada Ok Ya superó La banderita A la madre Que corto duró Esa animación O sea La tercera Estuvo mucho más corto Que la de Donkey Kong Bueno No sé si la de Donkey Kong Dura más corto Que este Porque Bueno Algunas animaciones De level up Duran aproximadamente Como minuto y medio O dos minutos Yo que sé Pero bueno O sea Estuvo bastante buena La video reacción Estuvo bastante buena La animación Y el diseño O sea Me alegra mucho De poder ver este video Con todos ustedes Bueno gente Espero que les haya gustado Mucho esta video reacción Recuerden seguirme A través de Instagram Para que estén al tanto De mis publicaciones Y recuerden Suscribirse a mi canal Para más contenido Como este O si quieres Más videos De destripando la historia O mi propia opinión Etcétera ¿No? Para eso está Mi canal Y como siempre El enlace del canal De level up Se encuentra En la descripción Tanto los tres videos Que acabamos de reaccionar Y sin más que decir Vamos directo Con los saludos Un saludo para Gabriel Paredes De Arcader De Gentai Critique Joe Guy De Kitty's Owo Lady Violet Cindy Villota Y finalmente para Geometry Dash 78 Bueno gente Este fue el último saludo Y sin más que decir Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Video reacción Adiós Goodbye Adiós ¡Suscríbete al canal!